De manera sorpresiva para muchos, el nuevo exclusivo de Playstation Astro Bot llegó para ser todo un éxito con la crítica y los jugadores que desde ahora ya lo postulan como un candidato a juego del año. No negamos que es un juego muy divertido con muchos recuerdos de los 30 años de historia de la compañía, pero también es un terrible recordatorio de que a lo largo de toda su existencia tomaron muchas decisiones cuestionables, especialmente con sagas muy queridas. En Astro Bot los jugadores pueden hallar diferentes versiones del pequeño robot disfrazadas como personajes de distintos videojuegos, tanto de la propia compañía como de algunas series y franquicias muy relacionadas a Playstation, todo para celebrar su 30 aniversario. Por ello hallamos a iconos como Crash Bandicoot, Pyramid Head, Ryu de Street Fighter y hasta Solid Snake por mencionar algunos. Personajes de juegos que si bien nunca pertenecieron a Sony, siempre estuvieron presentes en sus consolas. Por supuesto que también están aquellos de sus estudios First Park, desde el protagonista de Ape Escape hasta los cazadores de Bloodborne, Nathan Drake y Kratos. Si bien el objetivo es recordarnos que nos dieron muchas alegrías con los títulos de estos personajes, también sirve para ver con tristeza todo lo que tuvieron y por diferentes razones dejaron ir. En lugar de una fiesta, parece un cementerio con todas las series muertas que están ahí. Toda una pletora de franquicias que los fans quieren de regreso, pero que Playstation dejó atrás para concentrarse en juegos como servicio que pasan al olvido en menos de 15 días. Hasta el creador de Days Gone, John Garvin, habló sobre la aparición de Deacon St. John en Astro Bot, al decir que era una tristeza que fuera reducido a solo el promotor de otro juego. El melancólico panorama de Astro Bot se vuelve peor al tomar en cuenta declaraciones recientes de Kiroki Totoki, el director financiero de Playstation, luego del francazo de Concord. Es un aparente desconocimiento de toda su historia. Aseguró que a su compañía le faltan propiedades intelectuales realmente fuertes. Aunque no está lejos de la realidad, ¿realmente de quién es la culpa? Astro Bot nos muestra que en todas las series de Playstation hubo personajes y series que podrían ser aprovechadas bastante y que podrían verse hasta hoy. Lamentablemente, muy pocas siguen en pie. De todos los cameos en el juego del pequeño robot de First Party, prácticamente solo Kratos sigue vivo. Podríamos argumentar que también The Last of Us, pero ellos porque se han concentrado en el refrito del refrito y no en un juego nuevo. En cuanto al resto de IPs propias, lamentablemente parece que Playstation ya las tiene completamente olvidadas. No hay ningún plan o anuncio oficial de traer de regreso a Ratchet & Clank, Jack & Dexter, Medieval o alguna otra serie que puso a la consola donde está ahora. Así que, Kiroki Totoki no es que no tengan IPs de renombre, es que tienen IPs guardadas en una bóveda listas para volver a la vida y llevarse los billetes de la nostalgia. Solo basta con darse una vuelta por redes y ver todas las reacciones a los cameos de Astro Bot. La gente quiere mucho a varias de sus franquicias, pero si ellos mismos no les dan una oportunidad, ¿cómo quieren que crezcan o que vuelvan a la popularidad? Lamentablemente, el que Kiroki Totoki piense así nos hace pensar que no les ven valor alguno a las series que ya tienen. No importa que tanto las quieran los fans de regreso, aunque consideramos Astro Bot un desfile de las tragedias de Playstation, también podría representar un rayo de esperanza. Después de todo, ya es uno de los juegos mejor calificados de 2024. Además lo logró siendo una experiencia simple de plataformas para un solo jugador sin muchas pretensiones. No es un análisis de la naturaleza humana con gráficos hiperrealistas con pases de temporada. Es solo un divertido plataformero cargado de nostalgia y en un paquete que pagas una sola vez. Ojalá esto le sirva a Playstation para ver qué es lo que realmente quieren los jugadores y que es bueno echar un vistazo al pasado de vez en cuando. Se agradece que intenten innovar con cada cosa que hacen, pero a veces solo queremos diversión con nuestros juegos. Si además es con personajes con los que crecimos y que amamos, no hay nada mejor. Honestamente con el fracaso de Concord, la controversia de Helldivers y la falta de exclusivos first party en la consola parecía que no tendrían nada que celebrar en su 30 aniversario. Pero llegó Astro Bot para darles al menos un éxito. La realidad es que no estarían en esta situación si hubieran nutrido a todas estas series presentes desde el principio en lugar de ponerse experimentales y seguir tendencias del mercado que hasta ahora no les han dado ningún resultado. En lugar de tener un solo juego del robot, podrían haber tenido un año glorioso lleno de sus héroes y series más memorables. Pero no fue así y no tienen a nadie que culpar más que ellos mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!